banderas saludos muy buenas tardes buenas noches más bien 20 jackson aquí andamos dando el rock and roll este hotel es fresón porque aquí se hospeda madonna este pues la brigny spears los ricachones este paul mccartney de los veros y bueno los artistas famosos se hospedan aquí en el force y son con el orejón y ando dando su paseo largo porque me reprocha si no le doy su paseo largo está la abre y la abre 20 para que hasta que le doy su paseo y bueno pues también a mí me gusta andar aquí dando el rock and roll ya pasó un poquito el tráfico aunque aquí pues siempre hay tráfico y gan mucha gente muchos carritos mucho movimiento pero no importa cálmate mi orejas mañana vamos a tlalpan jackson pobrecito si no lo saco se me pone al brinco hoy en la mañana le estaba comentando que hace tiempo cuando yo llevaba a pasear a jackson a un parquecillo de aquí adelante había una chava que llevaba como unos cuatro perritos y yo le dije a poco son tuyos todos esos dijo no dice yo los los paseo este me pagan por pasear los y bueno pues ya creo que en aquel tiempo cobraba 50 pesos por pasear un perro que sí pues nomás era llevarlo ahí al al jardincito y miren la torre como se ve ahora sí que en la torre miren cómo se verá como cómo se verá de ahí arriba con un dron no he visto esto este la chava recibía 50 pesitos luego llevaba seis perritos cuatro perritos entonces yo le hice la cuenta le dije pues cuánto saca le sacas como unos mil quinientos dice sí más o menos dependiendo los perros que pasea y ella lo había hecho de puras recomendaciones que trabajaba con una señora y le pasea bella su perrita y después se salió de trabajar de ahí le hacía la limpieza y la señora le decía que le siquiera pues paseando su perrita y ella se agarró más clientes y la patrona le recomendaba que pues ya saben más gente de confianza y total que de hecho un pequeño negocio de pasear perros hoy eso lo hacen en todo el mundo pero con aplicaciones como la de walking dead walking dog y es como uber te cobran y la gente que los pasea pues igual como un taxi no mete todos sus papeles o sea se hizo un contrato o sea los dicen que seguro no lo sé pero yo estaba pensando dije yo hasta me dan ganas de pasear perros si yo perdiera mi trabajo no sé pues yo me pondría a pasear perros pues que sería alta hasta bueno para la salud no más trae tus bolsitas para recoger lo que se tenga que recoger este vente jackson y este pues ganaría dinero haciendo ejercicio ganaría este dinero paseando perritos y haría algo bueno y sería dinero honesto no sé se me hizo una buena idea miren ahorita ya me hubiera ganado 50 pesitos por pasear este cachetón pero pues este es mío pero podría pasar pasear más le dije a miriam tú deberías de hacer eso miriam bueno aquí andamos dando el rock and roll dando la vuelta aquí en la colonia juárez que ayer ya vieron el vídeo que un kevin bryan me quería madrear pero yo guardé la calma y no se va a poner uno a discutir o a ponerse a la altura de esos malandros que se la pasan extorsionando a las turistas por eso guardé la calma muchachos cuando uno viene por allá de tijuana en un avión y uno ve esta torre se ve muy chida saludos para todos los paisanos allá en el gabacho y les deseo lo mejor este que les vaya muy bien en este mes patrio y pronto va a empezar la temporada de vive méxico 8.0 ya vamos a poner fecha nada más que ahorita yo ando arreglando todas mis cosas pues todos mis compromisos todo 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 desde mis trámites los exámenes médicos ya compré el seguro de salud de gastos mayores pues quería arreglar también mi casita de tlalpan este hacer la mudanza este pues todo ese tipo de cosas no también los carros terminar los carros de todos los compromisos la radio la ropa tenía muchas cosas que que tenía que arreglar y ya casi terminamos todo así que yo creo que pues pronto nos vamos al viaje para la sierra saludos para mis amigos de querétaro de guanajuato por allá nos vemos primeramente dios este para cotorrear este para cotorrear y hacer unos bonitos vídeos para mis paisanos de jichú y nos veremos muy pronto vente cachetoncillo vente cachetoncillo